Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Tres. Tres. La segunda balota es la número... Repite, tres. Vamos con la tercera balota que es la número... Uno. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número siete. Treinta y tres diecisiete es el Chontico Noche para hoy, sábado 2 de abril de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.